Yo quiero que ahora le dejes un mensaje a todas las personas de Colombia, a todos los jóvenes que están empezando con el tema de la cocina, que consejos o que tips les puedes dar para que se animen y sigan en ese camino. De verdad que la escuela gastronómica después de Masterchef se inundaron, mucha gente empezó a estudiar gastronomía, eso pues lo llena uno de orgullo porque uno dice, bueno, wow, Colombia va a ser un centro gastronómico muy importante que puede competir con una cocina como la de Perú, por ejemplo.